La represa hidroeléctrica El Tablón será una realidad. Así lo informó la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Celaya, mediante una inversión de 300 millones de dólares que fueron aprobados por gestión de la Secretaría de Finanzas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pues el día de hoy fue aprobado por el BESI ya los recursos. 300 millones de dólares para la construcción del tablón. Así es que es un hecho y ese mensaje se lo mando para allá, para el Valle de Sula. Ya es un hecho la construcción del tablón. Esperamos que con todo lo que los trámites en octubre del próximo año se esté iniciando la construcción del tablón. En la actualidad hay al menos 14 megaproyectos que deben de ser reactivados y otros simplemente hay que darles continuidad, que son para fortalecer la potencia energética nacional. Y debemos de reconocer que este gobierno bajo el decreto 46-2022, bajo lo que establece el artículo 7 de la ley, recupera 24 proyectos estatales. Y que la presidenta Xiomara Castro entonces ya esté en este proceso de inversión para el proyecto de tablón es altamente significativo para el país y para la zona norte también en el marco del control de las inundaciones. Nosotros estamos con la expectativa como sindicato que bajo los proyectos que ha recuperado el gobierno, el Congreso, se puedan agilizar y puedan quedar adjudicados para que todos estos proyectos que son de Estado puedan ser operados, gestionados en el marco de generación de energía estatal a más bajo costo y que beneficia al pueblo hondureño. Nosotros vemos con muy buenos ojos este marco de decisión y esperanzados también que los proyectos que establece el artículo 7 recuperados por el gobierno tengan también la agilidad que corresponde y puedan ser adjudicados a quien corresponda que se indique un proceso de licitación y aparezcan también generando a favor de la población. Estas obras también servirían como proyecto de mitigación en el caso de la represa del tablón ubicada sobre el río Chamelecón en Santa Bárbara. Echémosle un vistazo a la historia. En el 2009, el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales dejó aprobados los proyectos de Jicatullo y Los Llanitos, pero no se les dio continuidad a los mismos. Durante el gobierno del presidente Zelaya se habían identificado y ya estaban los fondos para la construcción de la represa de Jicatullo, de Los Llanitos y del tablón. En aquel momento, el golpe de Estado, los golpistas abandonaron el proyecto y lo abandonaron durante 12 años. Imagínense lo difícil que ha sido para las personas del Valle de Zulo, las inundaciones que se han dado en ese sector. Ustedes lo vieron, cometa idiota. La construcción de la represa El Tablón sobre el río Chamelecón a la altura de Santa Bárbara, al occidente del país, también disminuye la posibilidad de que hayan desastres naturales en las riberas de este cauce que cuando el invierno es fuerte causa estragos, inundaciones y millones de lempiras en pérdidas a los cultivos. Con la edición de Julio Rivera, junto a Alan Godoy y Fernando Sánchez, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla Televisión Digital.